Hola hermosos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Crusader Kings 3. En nuestra campañita con Asturias me habéis dicho que deje de cagarme con los rebeldes, que son unos putos mierdas. Así que os voy a hacer caso. Estamos ahora justamente con un levantamiento populista de estos pesados. Así que bueno, vamos a enfrentarnos a ellos. Supongo que ya sin miedo. Porque bueno, tenemos caballería de élite y en cualquier caso son unidades que tienen mil hombres. Por lo visto está un poco bugueado el tema de los rebeldes populistas y tal, de que salgan tantos en la península ibérica. Por lo que he estado viendo, en general está un poco roto esto. Por eso salen tantos, por eso no nos están dejando en paz. Pero tampoco nos vamos a rayar con ello y vamos a seguir jugando la partida, pues como buenamente podamos. Estoy perdiendo piedad. Yo tantas partidas a la vez. Ah, es que vengativo es pecado. Pues a este personaje casi que nos olvidamos. ¿Por qué tengo el Ducado de Cantabria asediado? ¿Qué estás haciendo burro? El duque está atacando al rey de Francia Occidental por Guipúzcoa. ¿En qué puto momento el duque de Cantabria se ve capaz de atacar al rey de Francia? ¿En qué puto momento, bro? Está bastante joído. No tiene muchas tropas el rey de Francia. Malas señales para el catolicismo. Y, por Dios, se me ha ido todo el mundo. Eh, ok. Bueno, se están independizando aquí algunos condados catalanes, pero son musulmanes. Así que... Bueno, podríamos intentar conquistarles, pero insisto en que quizá lo importante es hacernos con él. ¿Vale? Está embarazada mi esposa, a la que le caigo bastante mal. Legitimo un bastardo. Bueno. A ver, hija. Yo qué sé, ¿sabes? Me están asaltando. Que me están asaltando 4.000 hombres, por favor. Pero con esos no puedo hacer nada. Vale, me han tomado la provincia. Supongo que me habrán bajado bastante el control. Habría que ir subiendo el control en algunos sitios. Uf, hay algunos que está bastante hecho polvo, eh. A ver si conseguimos chocar con ellos. Bueno, así deberíamos ganar, ¿no? Aunque tengan más tropas que yo. Ahora me gustaría que no defendieran en bosque. He estado mirando una guía de combate, tío. Y hay cosas muy interesantes, eh. A la hora de dónde combatir, de qué tropas utilizar. No sé por qué no refuerza. Pues hemos ganado. Vale, pues perfecto. Diferenciando a las tropas. Eh, qué fuerte esta guerra, ¿no? O sea, estoy un poco flipping. Bueno, a ver. No me voy a quejar si el duque Cantabria le conquista un territorial francés. Solo faltaría tuberculosis, mi pobre hijo. De hecho, es que parece que tienen más tropas incluso. Bueno, o que al menos lo están jugando de forma que se le dé bien. No hay ninguno de estos es médico, así que supongo que voy a poner a este. O casi que al más barato incluso. No es que esté muy bien de dinero. A ver, voy a hacer algo en Oviedo. Eh... Me da medidas de las chicas. Vale. Y le han reducido los síntomas de la enfermedad. Maravilloso. Vale, pues vamos a hacer edificios. Y yo quería conseguir Santiago, ¿no? Porque aquí podíamos hacer un edificio especial que era la gran catedral. Vale, el tema es cómo apañárnoslas para conseguir Santiago. Bueno, donde estilo de vida marcial. Perspectivas prometedoras. Aceptan más matrimonios para mi persona. La verdad que es todo un poco igual ahora mismo. Pero bueno, hay que llevarlo a cabo. Catalina como nombre me parece bien. Insisto, aquí hasta que convirtamos un poco todo. Pero habrá que convertir a los vasallos, ¿no? Es que este cabrón es mandeista. Voy a aceptar. Le doy un regalo. Le puedo ofrecer mi tutela. Acepta. Convertir a la fe. A ver. Está en 31. Puede aceptarme. Espero mejor. Tiene 11 años. Quizás se convierta solo. Es que no me fío mucho, la verdad. Y aquí no hemos hecho ducado, ¿no? Hay que crearlo. 250 de oro. Pues sería interesante. Venga, lo que sea por la fe, bro. Vale, el administrador. Ponemos a mi hermanastra. Vale, pues se convierta a la cultura. Está bien. Quizás no es tan importante. 38 años. ¿Por qué tengo un arzobispo tan malo? Ah, es verdad. Este era un cabrón. Cierto. En el 99 lo puedo volver a matar. Vale, pues necesito que todos los vasellos sean de... Que todos los vasellos sean de mi religión, tío. Católico. A ver, estos entiendo que son todos católicos. Este es mandeísta, tío. Me cago en tu puta madre. Ya se convierte el cabrón. Y este es el mismo, ¿no? Vamos a ponernos a ganárnoslo. Ya estoy intrigando. Es el mismo todo el tiempo. Es posible eso, ¿eh? Prefiero no ganar estrés, pero esto está muy bien, tío. Eh... Joder, hay que conseguir... Convertir este, tío. Y este cabrón no se ha convertido, ¿no? Vasallo de mi señorío. Puto mandeísmo. Vamos a intentar acabar primero con el mandeísmo, ¿sabes? Tío, hijos de puta. Se han vuelto a levantar. Pero bueno. Yo qué sé. A ver si al menos vamos convirtiendo a alguno. Tío, el... ¿Qué hago con el culo a este, tío? Hay que asesinarlo, sí o sí. Vale, un festín. Me gusta. Creo que esto nos da un poco de opinión con algunos vasellos. Así que eso está bien. Y mi heredero no está casado. Tiene 23 años. La pobre, pero no sé qué le pasa. Tiene tuberculosis. Hombre. Príncipe de una revuelta campesina. Ojo, ahora vamos. Se está expandiendo. El duque de Venecia. El gran cacicazgo de Mith. Yo quería una alianza un poco fuerte, ¿no? No, Mithia es una puta mierda. Suecia se está expandiendo. Se expande de forma muy rara a los nórdicos, la verdad. Mira, muchas hijas. Francia está fuerte. Y Bizancio, quizá podamos... ¿Cuál sería Bizancio de aliado? Tiene una hija. ¿Y Francia oriental? Mira, sí que tiene herederos. Pero está comprometido y su hermano... Este es el heredero. Este no. Está comprometido también. Me cago en... Ahora este no está mal, el rey de Marcia, tío. Qué sé yo. Es mi hija y heredera. O sea que el matrimonio debe ser matrilineal. ¿Algún rasgo guay? Agudo me gusta, por ejemplo. O sea, el de Cantabria pierde 300 de prestigio. Madre de Dios. Bretaña también hubiera estado bien, quizá. Podríamos haberlo investigado un poco. Pero bueno, así se van ganando prestigio o algo. O sea, debería concederle algún ducado que conquistemos. Ah, y le he herido. Bueno, podría quedar entero, tío. Y se lo concedemos a mi hijo. Me parece bastante bien. Entendiendo que no va a tener muchos aliados y tal. Espero que no llame mucha gente a la guerra, la verdad. Yo me entero tiene como más del doble de lo esperado. Esto es bosque. Bosque creo que no está por pelear en bosque como 10 de ventaja. Dios mío. Ojalá metan para poder regular lo fuerte que son a veces la música, tío. Puedo cambiar el pacto de la duquesa Flamula. No, no lo voy a hacer. Pues, caballeros. Pueden cancelar criminales. Nah. Nombrar un tutor para Leonor de Aquitania. Que es mi segunda hija. ¿En qué es buena? En diplomacia, pero a muerte además. Y para variar no hay nadie bueno en diplomacia, ¿no? A ver... Este tiene 20 y es mi vasallo. Pues venga. Vamos a ofrecer pupilo. Leonor, ¿no? Joder, solo tiene 15 años ya. Ahora que lo pienso. No va a tener mucho sentido. What? Quiero que seas tú. Conde Radulfo. No sé por qué no lo dejo. Una enredada igual, supongo. De estas alturas. Puedo pedir oro. Los caballeros es importante eso, ¿eh? Tendría que conseguir más caballeros. Esta batalla debería ganarse. Esto es llanura. También deberíamos ganar aquí. Si ganamos. Batalla de Caspe. Pues todas se levantan los populistas. XD. Lleva por estos. Es que se están moviendo. Igual van a juntarse todos. Vamos a ver si los petamos rápidamente. Muy pelmas, ¿eh? Los populistas. Mi hermano infante, Fruela Ordóñez de Asturias, es mi heredero. Bad news, ¿ahí qué? ¿Qué es? Somos líder cauteloso, ¿ok? Vale, me gustaría asediar como Lerida. Pero bueno, en realidad solo conquistamos Lerida y Tarragona. Pero bueno, tampoco está mal. Caballeros, pero me faltan bastantes. Es que esto hasta que no se vayan... No se vayan en plan mis vasallos expandiendo un poco más. Tenemos como más gente. Vamos a Oviedo, que me van a asediar ahí. No sacamos mucho oro. Me llaman a la guerra contra una revuelta campesina. Vale. Yo lo que quiero hacer es asesinar a este tío. Aún no puedo. Me quedan dos años. Vale, me tengo que acordar, tío. Vale. Podríamos pedir oro. No, 102 solo. Nada, es que para eso hacemos alguna guerra santa más, ¿no? Que no sé, pero en el CK3 no se unen como muchas facciones a la guerra, ¿no? Vale, este quizá con Bretaña, esta chica. Lo que pasa es que este es un crío, ¿no? Aún no se ha casado. Nada, no podemos sobreescribir su matrimonio. Vamos a perseguirle. Debería ser batalla defensiva para nosotros en cualquier sitio. Así que vamos allá. Espero que no termine el asedio. Vale, indulgente. Y nuevo estilo de vida marcial. Lealtad y respeto más opinión del cónyuge. Y saca bastante más puntos por habilidades. Vale, hemos acabado con los rebeldes. Y ahora están invadiendo otros tíos tarragona. O sea que creo que no nos la vamos a poder quedar. No, pero esto... Ganaríamos temor y lugareños pacificados. Pero parece que los lugareños pacificados no basta para que sigan rebelándose. Están en menos 70 de opinión popular. Es que normal. Vale, ha habido a cambiar de cultura. Pues vamos a seguir cambiando lugares de cultura. Es que es muy mala esta, ¿no? Aquí hace falta economía. Espera, me he confundido creo. Tú aquí. Sí. Y tú aquí. Vale. Vas a seguir cambiando cultura. Pues aquí, por ejemplo. Llaveiro ahora debería estar un poco más tranquilo. Bueno, a menos 53. Madre de Dios, tío. Indignación por furtivos, fervor y mandeísmo es maligno. Si ya se ve el mandeísmo, tío. Pero yo qué quieres que... 46 años tarda en convertir la cultura. Jesús. Igual he heredado alguna guerra ahora, ¿eh? De hecho, sí. Bueno, solo tiene 700 hombres. Deberíamos ser capaces de ganarles. Oiga, que estoy yendo a 5. Vale, pues igual ganando esta guerra sacamos algo de oro. Al menos prestigio, piedad. Yo qué sé. Ganado a nivel de devoción. Me gusta. Me estoy pasando el límite de edificios. Vale, yo quería darle esto a mi heredera, ¿no? No puedo. Tengo un infante. Ah, es que mi heredera ahora es esto. ¿Te voy a darse algún infante soy celibe o algo? Porque no estoy teniendo como muchos hijos. Peregrinación podríamos hacerla también. Quiero sacar más piedad. Importante. Se levanta en la sede de Barcelona. De Tarragona, perdón. Mi talentosa prima. 75 de prestigio para ganar más crecimiento y desarrollo. Me gusta. No, no, no. No quiero amantes. Que ya le hemos liado bastante. Me voy a conceder la herida y Tarragona. Lo bien. Pelayo. Pelayo. Me gusta, Pelayo. Para ti. Vas a ser el conde de Cataluña. Vale, pues supongo que nos vamos a venir a asediar por aquí. Y espero que vayan convirtiendo los ducados. Pero claro, el problema es que si no son católicos, pues no lo van a convertir. Y los mantistas están muy pesados. Encima es que este hombre, el cabrón, es joven, tío. Ya le puedo volver a asesinar. Tendré dinero para invitar gente suficiente a la conjura. 85. Este es con anzuelo. A ver. Se acaba en 54%. Es que hay que intentarlo, tío. O sea, no nos queda otra. Si no, va a ser imposible. Hay que intentar asesinarle. Porque es que si no... Francesco ganaría no se siente bien. Si le gastamos 20 de oro. Me gusta. Pues sí, lo vamos a hacer. Lo tiene que aceptar, creo. El regalo. Vale, tienen bastantes tropas. Cuidado ahí. Bueno, me gusta que me vuelvan a asediar. Claro, el tema es que te puedes expandir como muy rápido. Pero te joden un poco. Entonces... Al menos creo que si hacemos esto, cortamos un poco la expansión de Francia hacia el sur. Eso no está mal. Dime que le pillamos, tío. Y no huyen a las montañas. Hablando mucho. 60% de intriga. Hay que jugársela, tío. A sacar bonus. Y ha ganado progreso. Perfecto. Está en 73 y 58. Hay que jugársela, tío. Confiar un poco. Describimos un secreto amante. Por cierto, igual mi maestro de espías no está ayudando en conjuro hostil. Ahora sí. Bien, ya hemos ganado esto. Ar que nos dan. 86 de oro. Pierde prestigio y nosotros ganamos prestigio también. Bueno. No está mal. Vale. Vale. Necesitamos paz, tío. Necesitamos paz. Al final lo del ducado este ha quedado en nada, supongo. O sea, les ha debido salir mal. Puedo hacer títulos. Reino de Navarra, Galicia. El ducado de Navarra y ducado de Beja. El de Beja me gustaría hacerlo 100%. Poner aquí un duque, ¿sabéis? Un duque católico. Yo creo que animaría un poco a convertir la región. Claro, es que... Si seguimos así, no se va a convertir nada. Llorardo se embajan Lorena. Pues bien por vosotros, hijos. Inajera también está por convertirse. Es que necesitamos sí o sí a alguien bueno, tío. Vale, nuevo don. Pacificador. Oh, más aceptación de paz. Pero esto es bueno, tío. Habría que intentar abusar un poco de ello. Gastar 100 de piedad. Oh. Ganar Temor. Igual si ganamos Temor... Podríamos permitirnos... O sea, evitarnos rebeliones. Así que vamos a hacerlo. De hecho, porque estamos cerca de que una facción tenga éxito. Y me voy a ir de peregrinación, yo creo. Bueno, esperemos un poco, ¿no? Zruela pasa a ser filósofo genial. Qué bueno. Eso tiene un 40% de bonus de vida de erudito. Está bastante roto. A ver. Y aquí habría que hacer un edificio educar. El de los caballeros, seguramente. Está bastante OP. Ah, qué pesado, tío. Sobre todo es como que no paran, ¿sabes? De levantarse. Si esto lo mejoras, se durece lanceros. Sí, incluso en mi capital tengo baja la opinión popular. Bueno, menos uno por guerra ofensiva. Vale, ya veis tú. Vamos a Najera. Ya que hay unos mil más. Claro, ya se tienen que ver fuertes en cantidad. Vale. Ganamos acceso a las cruzadas. No estaría mal irnos a alguna cruzada. Para sacar pidad y tal. 67% de probabilidades de que lo maten. Pues véanlo. Y me han cazado. Conseguimos el trastro asesino. Perdemos pidad. Ganamos temor. Pero lo hemos matado, ¿no? Sí, ha sido asesinado. Bien. Bueno, ya tenemos uno de 10. Algo es algo, chicos. Algo es algo. Habría que mandarle un regalo, pero mejor intentar ganárselo, ¿no? O sea. ¿Este cómo va? Nada. Es que hay algún vasallo por ahí, ¿no? Un plan imbécil. Mandista, tío. 10% va a aceptar. No debería haberlo mandado. Bueno, por 50 euros se convierte. Bueno, algo es algo. Se ha muerto el rey de Francia. Vale, pues habrá que intentar renovar la alianza antes de que nos la lían. Tiene un heredero principal. Vamos a ver si lo podemos prometer con alguna hija. Sea joven. Mira, todos tienen el rasgo de agudo. Me gusta. Y ahí está. Ya tenemos nuestra alianza con el rey de Francia. Que eventualmente sea nuestro, ¿eh? Ahí no temáis dudas. Pero de momento no es el caso. Así que... El rey Louis II. Gobernarán los asturianos en París. Gobernarán los asturianos en París. A ver si aquí deberíamos ganar. Sí. Que sea defensa en colinas y tal. No tenemos hombres de armas, tío. Habría que intentar tener algún hombre de armas. Hemos ganado. Licenciamos a las tropas. Pues... Pues sí. Pues sí. Hay cruzada. Por Jerusalén. Pues... Vamos a ir. Vale. Este gano opinión sobre nosotros. Vamos a ir a la guerra. No tengo a mi hijo bastardo. Leonor es... Isabel es la mayor. Hermenesilda. A ver. Esto realmente da igual, ¿no? A ver, mi heredero es Nuno. A ver, esto realmente nos da igual. No creo que saque yo mucho Warscore en la guerra. Realmente. Bueno, cuando la declaré vamos para allá. Que quieras que no, nos ayudará a sacar piedad y prestigio. Así que está bien. Podría hacer una peregrinación si acumulamos un poco de oro. Pero es que el tema es que no sacó mucho oro. ¿Qué tal nos llevamos con los vasallos? Bueno, con esto un poco mal. Y esto nos podría pagar bien. Podría darle... Algo que le suba la opinión, ¿no? Vale, pero no le sube la opinión a la muy zorra. Si le mando un regalo... Ah, lo puedo desheredar y tal. Bueno. ¿O seducirla? Es mi hermanastra. ¿Qué puede salir mal? Nada, nada, nada. Yo qué sé, tío. Me transfiero un vasallo. Eh, nada, supongo que no. No sé. Hay que hacer algo para ganárnosla. ¿Qué le... es lo que... Ah, que quiero un puesto en el consejo. ¿Y en qué es buena? En diplomacia. Tío. Bueno. Vale, ahora le quedamos de puta madre. ¿Y cómo estamos? Ya nos llevamos bien con todos los vasallos, más o menos. Alguno por ahí se escapa, pero... Joder, estamos guay. Vale, pues a esperar ahora que el... Que el papá convoque la cruzada. Hay que hacer el ducado de veja, que no se me olvide. Un rescate. Bueno, poco de dinero. Y Leonor de Cantabria puede casarse. Que esta la quería meter yo en Bretaña. O plan, ni me cago en la puta. ¿Quién coño es eso? Es hostio. Italia es independiente. Y el niño tiene muy pocos años. Pues venga. Nos casamos con el rey de Italia. Aunque probablemente me llame alguna guerra random. Leitema serían hacer guerras ofensivas, ¿no? ¿Cómo estamos de opinión del vulgo? Ahí va. Nada, de momento paso. ¿Cojones? ¿Qué le pasa al botón? Cero. He heredado... Vizcaya, por cierto. A ver, dos años para convertir. Este está haciendo desarrollo. Ah, no. Este está promoviendo cultura que lo hace en 13 meses. Vale, vamos a subir control en algún sitio, tío. Estamos en la mierda. Y el hijo Adelfonso Adelfonsef es mi heredero. Se le bastardo, ¿no? Bien. Me parece bien. ¿Puedo votarle? Este, ¿no? Vamos a votarle. Tiene 10 puntos. Mi fuerza de voto es de 3. Ok. Y ahí veo a los electores. Vale. El pacto esto lo podría cambiar. Niños sin tutores. La Condesa Elvira tiene un bastardo. Vamos a poner... A ver. ¿En qué es muy bueno? En economía. Y en marcial. Debería ser yo. Su tutor. Vamos a hacerlo. Bastar una luz. Reinos lo vamos a crear, como digo. Heredero y la línea para heredar el Condado de Albarracín. Yo querría hacerme con Santiago, tío. Es como mi única... Mi único destino en este mundo. Vale. Vamos a hacer el Ducado de Aveja. Y se lo vamos a dar... Católico y Asturleones. Pues vamos a dárselo a este mismo. Ducado de Aveja. Ahí está. Este es el de Italia. Contra Monferrato y Lombardía. No voy a hacer ni el huevo. Que mantenga Pusilamik. Bastante malo Pusilamik. O ser vago. O ser arbitrario. Casi mejor arbitrario, ¿no? Sí. Aunque pierda administración. Nada, pues sí. Vamos a hacer que sea arbitrario. Hombre. Es que Pusilamik es bastante malo, tío. Entonces, pues... A ver este tío, si nos lo terminamos de ganar. Trabajará mejor, supongo. Y nada. Ahora va a convertir un poco nuestras tierras. Mira, esto ya se ha convertido al catolicismo. Buenas noticias. Hay que echar a los mandeístas, tío. Ese es el puto problema. A ti te caemos bien, tío. Haz el favor de convertirte, macho. Es un anzuelo. Si escribamos algún secreto sobre él... Ahora la masa campesina. Esto solo me está pasando en esta partida, así que no sé muy bien si es que es un bug o realmente... No sé. No tengo que entender muy bien. Vale. Pues... Cruzada. Comienza una cruzada por Jerusalén. Vamos a acabar con estos rebeldes y marcharemos por allí. Vale. 100%. Perfecto. Tengo que hacer clic en algo. No puedo poner a mi hijo, tío. Vale. Pues zarparemos de nuestro puerto de Tortosa. Y vamos hacia... Map-Tap, supongo. Vamos a quedarnos por aquí de momento a ver dónde hay que desembarcar. Vamos a hacer una peregrinación, eh. Pajones, que fuerte suena. Albarracines, Católico y Asturleones. Es mi vasallo. ¿Por qué sale como independiente? Ponía como vasallo de mi señorío. Sus señores. La duquesa de Aragón. Humilde, tío. Pues te voy a sacar el logro aquel de tener varios rasgos como buenos. No sé muy bien cómo... Qué habrá que hacer. Vale. Se muere mi rival, Musa. Y el último don, creo, Galante. Más Marcial de Estreza y Galancia mensual de Prestigio. Joder, eso está guapo. Sacar tanto Prestigio. Supongo que ahora no tiraremos por el de Estratega. No quiero sacar tampoco mucho... Mucho de Temor. Que realmente estamos bien. Mira, Coimbra cambia Asturleonesa. Perfecto. Pues seguimos. Seguimos promoviendo la cultura. Vale. Vamos ahora a Najera, por ejemplo. Tarda cuatro años. Bueno. Y este en catorce meses habrá convertido otra provincia más. Ya digo, lo único que sí que nos queda es este puto vasallo, tío. Que es mandeista el cabrón. Pues ahí viene un 95%. Cariamos Tidania y tal. Voy a hacerlo. Vale. Y negociar liberación por conversión. No acepta. ¿En serio? Es eluctante a la conversión, tío. ¿Es fanático o algo? Y aquí sí que sale que aceptará. No sé por qué en un sitio salía que sí y en otro que no. Pero bueno, ya lo hemos convertido. Ahora ya aunque seamos tiranos y tal... Tampoco lo veo tan mal realmente. Duque Lucidio Guizmarez de Portugal es mi heredero. No sé si es que necesito tener un heredero legítimo o qué pasa. Es que mi señor es bastante mayor, tío. Es asesinable. Estamos fastidios de dinero. Vale, ya estamos aquí. Vamos a desembarcar. Ahí está el ejército del papa. Y ahora Aldefonso vuelve a ser mi heredero, tío. No entiendo muy bien. Le estoy votando yo, ¿no? Obligar a votar. Pero solo una duquesa yo tenía un anzuelo, ¿no? Bueno, es que esos son los electores, ¿no? Entonces hay que vigilar. Claro, el tema es que yo tendría que tener como el asedio para liderar el Warscore. Aquí estamos sufriendo atrición. Estamos mucha gente. Indiscreciones. ¿Esta quién es? Mi amante. Mierda. ¿En qué momento he hecho un amante? Si le he dicho a todas que no, tío. No entiendo nada. Vale, voy a intentar llevar un asedio. Soldado de la cruz. Nuestros ejércitos están listos para participar en la cruzada. Si Dios quiere, pronto saldremos victoriosos. Si la sangre de los infieles tendría la guerra de rojo. Y recibimos cruzado. Marcial destreza. Opinión de la misma fe. Opinión del clero. Tomo yo. Está bastante guapo el rasgo. Incluso creo que me voy a dividir para llevar yo los dos asedios. Full ratilla. Pero no os... ¿Dónde vais? No os metéis al mar. Me van a petar, ¿verdad? ¿Qué cojones hace? ¿Cómo está la cruzada? Vamos a verlo. 15.000. Tenemos menos tropas. Me van a petar. Ok. ¿Qué cojones hacen, tío? ¿Me han aniquilado el ejército? ¿Es this the real life? Bueno, yo al menos he participado, tío. Yo al menos he combatido y no se he quitado warscore. Claro, ahora sí que se van a meter en guerra. Vaya fail esto, ¿no? No, si son campesinos o alguna mierda. Restaurar el saprimperio romano. Bueno, claro, podemos hacerlo. Intentar el suicidio. Invitar caballeros. Tengo 300 hombres. Madre de Dios. De aquí que es infantes ligeros. Me gustaría tener caballería ligera, tío. Me gustaría bastante. Ah, bueno. Son los populistas. Pues... Espera, voy a llamar a mi aliado, tío. Que me los limpie él. Dalmacia. Ortodoxos. Cheardu ganado. Pinta mal la cruzada, ¿eh? Se han unido muchos de forma defensiva. Y la verdad que pinta que la vamos a palmar. Vale. Sí, te prometí ayudarte en la guerra de independencia, bro, pero... Es que se ha complicado un poco la cosa. Además la vas a perder, tío. ¿Qué me estás contando? Hemos convencido al pueblo de Bieso en que se convierta en la fe verdadera. Maravilloso. Maravilloso. Vale, quedan aquí los mandeístas. ¿Cómo que vamos a priorizarlos? Cuatro años convierte el condado. Vale. Y se va estabilizando un poco la cosa, espero. Por ejemplo... Aquí sale menos 29. Ah, bueno. Porque son muladistas. Pero aquí que son católicos ya no tienen... Ya no tienen negativo, tío. Al menos supongo que irán saliendo menos rebeldes y tal. Ya tenemos mil hombres. Vamos a seguir reforzando. O sea, me la suda quedar mal con el de Italia. Nada, y esto lo vamos a perder 100%. Si ya han peleado juntas todas las tropas católicas. Quizá. Pero esta cruzada está bastante... Bastante dume. ¿Cuál es una pena? Pero bueno, al menos hemos sacado el rasgo de cruzado. Que era un poco lo que queríamos. Somos súper buenos combatiendo, tío. 23 de destreza está muy bien. Y aquí están los franceses, quietos paros. Nada, esperar un tiempo. Cuando estemos en dos mil hombres o algo así los sacamos, ¿sabes? Si de momento los Mugadadis, estos Andalusis, no nos han quitado nada. Pero rollo que le podamos ganar, ¿sabes? Podría tener bastantes caballeros, tío. Pero habría que contratarlos, ¿no? Hombre, 10 de oro. La verdad que los pago. A ver, mientras no me invadan los Omeyas o algo así, estoy bastante tranquilo. Si me invaden los Omeyas, pues ya sería la cosa, ¿no? Pero de momento. Y estas guerras no las entiendo, pero bueno, supongo que no voy a perder yo tropas. Vale, Francia podría solo yo hacer algo, ¿no? Con tu vida. Vamos a reclutar. Y vamos a por los Mugadadis. Vale, hemos peor en la guerra de independencia. ¡Qué sorpresa! Y no don de Marcial. Estoy por sacar el de Temor, tío. Bastante fuerte. Sí, ¿no? Si me tienen miedo, no se alzarán contra mí. Y votarán a quien yo quiera, ¿no? Aunque yo entiendo que juego con el que sale de Eder. Me gustaría que saliera Ildefonso. No por nada en concreto, pero creo que puede hacer un buen trabajo. Estos no sé por qué no refuerzan. Y ya hemos ganado. Maravilloso. A ver, podría volver a mandar estos a la cruzada, ¿no? Estoy regenerando, ¿no? Cada mes. Sí, realmente se están regenerando, yo creo. 73 al mes. Ah, yo creo que debería, ¿eh? Yo creo que debería. A ver, comamos este mapa religioso. ¡Bien! Bien, 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 bien. Solo nos queda un poco esta parte. Y la parte de Aragón-Cataluña. Estamos bastante guay. A ver. La cuestión es. ¿Pintamos algo aquí? Nah, ni de coña. No merece la pena ni siquiera llevar a las tropas. Es un suicidio. Y nos va a pasar lo mismo de antes. El tema, claro, tío. Yo estoy subiendo el control, pero cada vez que me lo asedien me van a bajar el control. Entonces, esto es un poco problemático. Guerras. Hay que hacer una... Bueno, podría estar el Duca de Navarra. Pero hay que hacer una... Una pregrinación, ¿eh? Se me muere la esposa. No está mal esto. No está mal porque puedo aprovechar y casarme con mi prima. Es bastante buena en intriga y tal, ¿eh? Voy a casarme con mi prima. Esto es por los loles, ¿verdad? ¿Es duquesa o algo? Mujer ejemplar con pasión. Ok. Esa alianza, así que... Algunas tropas tiene. No muchas, pero bueno. Y me paso el límite del dominio. Guay, que pierdo. Vizcaya, supongo. Mira, prefiero ganar temor. Este es satisfecho, así que quédatelo tú. Aunque en realidad este Ducado me lo estaba quedando yo entero, ¿no? Pero bueno, yo es que quiero el de Galicio, tío. Quiero esto. ¿Qué suelo tiré a la corona? ¿Qué temor tengo? Ostras, estoy en 100 de temor, tío. No se me va a dar aquí a mover ni Pedro. Puedo subir el otro día a la corona perfectamente, entonces. Ay, no la tengo desbloqueada. No, la peste bubónica. Vale, vamos a pinchar, yo creo. Ahora mismo Adelfonso es el heredero. Así que eso me tranquiliza. Vale, ya hemos pinchado, efectivamente. Y somos... Hay que proponer un sucesor, que hagamos mal al personal. A mi hermanastra, supongo. Y hay que casarnos, Judith. De la familia de los guillones. ¿Yo por qué no me puedo casar con mi tía? Teresa de Toulouse. A ver, ¿qué me interesa, tío? A ver, esta está bien, en realidad. Condado de Ánava. Cacica. Condado de Zuars. Ninguna tiene una reclamación, un ducado, ¿no? Supongo que esta por stats está bien. Así que nos la vamos a quedar. Quien hay beneficiado para la cruzada me gustaría ser... Yo mismo. Pero bueno. Supongo que no puedo. Estoy perdiendo bastante dinero. ¿Por qué? Tengo las tropas levantadas. Las licencio, ¿no? Heredero principal de la dinastía errónea. A ver, está claro que el heredero es de la dinastía errónea. Si no tengo hijos. A ver, aquí sacar codicioso... 15% de ingresos mensuales está muy bien. O lujurioso, que sería si quisiéramos tener muchos hijos. Que tampoco es el plan. Aparte es pecaminoso. Así que pasando bastante. Va a ser codicioso, que no está mal. Y el heredero, que es mi hermana, no está casado. Oh, alianza con el reino de Alba. Podemos acabar metiendo a nuestra dinastía en el reino de Alba, chicos. Está un poco fragmentado, pero seguro que tiene luego reclamaciones y tal. Porque con... Joder, tiene mogollón de hijos. Esta es mi hermana, Leonor, ¿no? No. ¿A quién coño hemos casado? A mi prima. Leonor. ¿Esta quién es? Es de mi dinastía, ¿no? O sea, que eso es un poco lo que queríamos. O sea, si tiene hijos con este... Bueno, no está muy mayor. Si tiene hijos con este... Se ande en nuestra dinastía. Y podremos reclamar el reino de Alba, eventualmente. Así que... Está bien eso. Queremos bastante mal al personal. Supongo. Nos llaman a la guerra por el hardon de las islas. Ánimo, chavales. Y paso hacia el cabeza de la dinastía. Perfecto. Vale. Apenas ganamos prestigio. No ganamos mucho oro tampoco. No ganamos mucha piedad. Vamos a ser buenos administradores. Así que creo que podemos aprovechar este rey para hacer muchos edificios y desarrollar bastante el reino. Y estos no sé muy bien a qué vienen. Y así ir convirtiendo al personal y tal. Nos mataron al rey, ¿eh? La peste. Bastante bestia eso. Tres años. Hay que seguir subiendo el control. Vale. Perfecto. Han convertido... El ducado. Vamos a convertir... Visero, por ejemplo. Que sea relajando yo un poco el personal. Beneveto. Sí, pues... Salva nos lo podemos acabar quedando. Ya que un tiempo, está claro. Pero... Bueno, pues eso está bien. ¿Cómo estamos de opinión del vulgo? Menos 40 todavía, tío. Control irritante. Este hombre es católico. Es que... Tendrían que intentar convertir sus condados, ¿no? El gatito. Vamos a ponerle zarpas. Esto es lo que estamos convirtiendo, ¿no? Creo que hace 20 meses. Es perfecto. Convertirse en la siguiente línea para que le da un título propio. No sé qué sale. Mi hermanastro, supongo. Vale. Francia será más difícil de conseguir. Pero yo creo que podremos acabar haciéndolo también. Esto molaría, por ejemplo. Ya que tiene 900 tropas. Pues que el duque de... La duquesa de Aragón lo conquistase, ¿sabes? Los guerreros solo encontraron muerte y humillación en las puertas de Jerusalén. La cruzada convocada, tan ansiosamente apoyada por el Papo Honorius, terminó una derrota desastrosa que solo ha dañado las causas de los fieles. Más noticias. Dios nos ha abandonado, dice. Ojo, rechazar una cruzada es importante, ¿eh? Esta es Anna, que es mi hermanastro. Mira, esta tiene una reclamación. Condado. Cacique de Leicester. Bueno, supongo que está bien. Tengo alguna hermana sin casar también, así que si tenemos que hacer uso de ella, pues ya lo haremos. Voy a esperar a tener... Ah, estoy con el foco en Marcial, mierda. Digo, porque este iba a ser bueno en economía. Ojalá, me he puesto con el enfoque en Marcial, macho. Gandul indulgente. Sí, Alfonso IV. Ah, no ha sido muy bueno, la verdad. Vamos a casarnos. Tiene 18 años, un poco mayor. Vamos a decirle que haga gestionar señorío. Y vamos a tirar por arquitecto, ¿vale? Pero la rama, no sé si pillar codiciosa. Para sacar más dinero, yo creo que sí. 27 al mes de experiencia. No es muy bueno, pero yo qué sé. Prestigio o oro. Oro, oro, oro. Aunque sea una mierda de oro, tío. Y somos el líder. Y vamos a tener una facción. Vale, son los muladises siempre. Ya los conocemos. No sorprenden a nadie. Edificio ducal. Podríamos hacerlo. Ah, no tengo el puto burs. Coño, ¿qué estamos sacando? Planificación urbana. Planificación urbana. Esta, la verdad, que no es muy interesante, tío. Infantería acorazada. Supongo que prefiero los barracones, tío. 56 años, madre de Dios. Vale, pues vamos aquí a mejorar algo. Sí, esto mismo. Vamos a ir chetando viedo, ¿vale? Aún así me interesa tener sacados edificios que me descuenten precios y este tipo de cosas. Vamos a por los rebeldes. Que ya me van a ocupar cosas. O se enfrentan a ellos. Vamos a darle el gato a alguien. Y sé que hemos de tener hijos. No pasa nada. Estamos en ello. Perfecto. Lo malo de esto es lo que digo. Que me baja el fucking control, macho. Lo malo es eso. Que me baja el control, tío. Está muy bajo en algunos sitios. Pero no soy yo el que se tendría que encargar de esto, ¿no? Tengo la decisión de unificar los tronos de España o algo así. Fundé la universidad en Coimbra. Me deja formar Portugal. ¿Y el imperio de Jure cuál es? Hispania. Ah, no me pide la parte de Francia. Supongo que igualmente habrá que conquistarla. Pero ya veremos qué hacemos. A ver... Y este ha parado de convertir. Ok. Pues Najer ahora. Al menos ya no tenemos hered de gestión. Claro, Najer es mío. Obviamente hay que convertir esto 100%. El control no está muy bajo. Vale. Pues... Ahora que ya tenemos un poco más estabilizado el reino. Obviamente aún queda mucho de convertir. Pero podríamos plantearnos ya nuestro siguiente paso. A ver, esto lo podríamos conquistar 100%. Está siendo invadido por un Emir. Sí. Nada, lo van a intentar integrar, supongo. Los Amayas están muy fuertes. Así que si hay que pegarle a alguien tendría que ser a los Avaladith. Estos. Y aún no podríamos hacerlo por Ducado. Vale, pues vamos a hacer una peregrinación. Primero de todo, estoy en guerra. Vale, porque me interesaría sacar algo más de piedad. Para poder... Eventualmente, pues hacer una guerra por Ducado. Y como digo, habría que tratar de conseguir Santiago, tío. Es mi hermanastra. Si tuviera un gancho fuerte sobre el Papa... Podría conseguir el derecho de Santiago. Yo creo, porque ahí podríamos emplear el gancho, ¿no? 100%. Y si me pongo a encontrar secretos... Vamos a poner alguna que sea mejor. Esta, por ejemplo, que está como enfadada. No le hacemos caso. O a este hombre, incluso. Vamos a ponerle a encontrar secretos en el papado, tío. Igual encuentra algo, ¿sabes? Pero yo creo que eso habría que hacerlo como personalmente nosotros. Vale. Al menos lo del reparto de Gran Confederación de momento no nos ha fastidiado mucho. También es que solo tenemos un reino, así que eso está bien. Vamos a pedir un rescate de 10 monedas por esta señora. Vamos a hacerlo. Que menos de una piedra. Vale. Ya sé cuando acaben los pastos. Podemos pillar ya... El recortando costes o alguna cosa, ¿sabéis? El recabar de impuestos de momento no nos va a ser como extremadamente útil. Al menos de momento. Porque en general vamos a tener al consejero haciendo otras cosas. Y esto, ¿por qué no lo convierte? Porque son fervorosos, pues nada. Nada, vamos a moverlo aquí al sur. ¿274? Ah, porque el fervor de nuestra religión es inferior. De hecho, está a precio de saldo crear una energía. Pues esto es una putada. No puedo convertir más condados. Joder, nos hemos ido a la mierda. El catolicismo se ha ido a la mierda en esa guerra. ¿Qué putada? Igual hacer alguna guerra santa nos salvaría un poco el culo. Pero claro, mientras tanto... Claro, mientras tanto, ¿qué? Pastos parameros. Son infecciosos así de colinas. Santiago, ¿qué es? Por cierto, es colina también. Jo, es que sería la leche. ¿Y si la caso conmigo? Acabaría heredándolo. O con mi hijo. Vale, una vez tengo un hijo, creo que lo voy a casar con el de Santiago. Claro, es que este hombre es un bastardo, ¿eh? Menos opinión de la dinastía. Es fuerte eso, tío. Pero sí, ese hombre es un bastardo. Bien, está embarazada. Con suerte es un niño. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora mismo? Pues sí, la casaré con el de Santiago. Bueno, igual lo pierde ahora, ¿eh? Tiene pinta de que va a perder el condado, seguramente. No, no está en guerra con nadie, ¿no? Vale, recortando costes. Lo que he dicho. Y el tiempo de construcción es la leche también, así que vamos a intentar pillarlo. Mira, además la opinión popular, esto nos viene brutal ahora que lo pienso en esta partida. Vale, pues sí. Vamos a sacar el de arquitecto 100%. Creo que nos viene a pedir de Milhouse. Como el que dice. Vale. Vamos a pasar un poco rápido el tiempo, que ahora mismo, pues... A ver qué ha pasado con el de Santiago. Bueno, lo ha perdido. Buenas noticias. Ya hemos conseguido los pastos parameros. Y no han encontrado ningún secreto en la corte del Papa. Vale, pues no, es barata con juras. El edificio Ducal aún no podemos hacerlo. Es verdad que nunca me acuerdo. Vale, pues vamos a meter aquí más impuestos. Y luego, pues me podría... ¡Oh, gemelos! Vale, el niño al defonso seguro. Y Chuana me parece bien. Sí, el niño es al defonso seguro. Debería ser el heredero, ¿no? No, no es el heredero. Vale, pues lo vamos a comprometer con esta señora. Al defonso, que es mi hijo, que no ha salido inteligente. Digo agudo. Mala suerte ahí. Y mi hermanastro. No acepto. Porque tengo demasiadas alianzas existentes. Tío, es mi fucking heredero, ¿no? Estás tonta. Soy codicioso y ganaría estrés, tío. Puedo hacerle tutela. Vale, le caemos un poco mejor. Concertar entre mi hijo y ella. No quiere por 22. Si le doy un regalo, tío, aunque ganes tres. Alianza. No me sube mucho la opinión, la verdad. A ver, mi hijo y ella. Ahora sí que acepto. Vale. Vale, pues con esto volveremos a integrar Santiago en nuestra edad. Que es lo que quería conseguir. Y ese... Santiago lo haremos capital seguramente. Barra lo vamos a achetar bastante, ¿vale? Es un poco el objetivo. Y hay que poner un puesto de mariscal. Que va a ser esta señora. Aunque no sea muy buena. Pero para que esté feliz, supongo. Y lo del fervor. No sé muy bien cómo subirlos. Supongo que haciendo alguna guerra santo. Pueda irme de... Vale, Franconia. Me da igual. Ahí se acaba esta guerra y nos vamos de peregrinación. Y claro. El edificio principal no lo puedo subir hasta que tenga las murallas almenadas. Que eso ya es de la siguiente era, si no me equivoco. Ah, 100%. Vale, y de investigación no vamos a sacar una mierda. Pero eso lo doy por sentado, la verdad. ¿Hay alguna innovación que nos quedase interesante esta era? Arcasus Belli está bien. De hecho, habría que tenerlo. Sí o sí. Mira, los coballeros ganan opinión de mí. Ay, planificación urbana y tal puede estar bien para que se vayan mejorando las villas. Y eso, que al final nos daría más dinero. Pero es como algo que tiene que hacer la IA. Entonces, si lo tiene que hacer la IA, en sí ya me da un poco más de miedo. Haciendo experiencia con el estilo de vida administrativa, me gusta. Hice un gran negocio, así que maravilloso. Aunque le saque años y tal, por cierto, ¿qué tal van los de Alba? Joder, Suecia. Siempre se expande de forma muy rara. Es que no recuerdo con quién lo hemos casado. Con este. Ya tiene un hijo. Leonor Leonor de Cantabria. Pero este hombre tiene las reclamaciones, así que los hijos van a tener las reclamaciones seguro. Esto es una médico, así que vamos a traerlo. Mi esposa, ¿no? Igual muere. Nah, creo que se va a morir la esposa. Espero que no la pillemos nosotros, tío. Vale. Mi hijo se ha curado. Menos mal. No tenía muy buena pinta eso. ¿Qué tal vamos a religión? Claro, es que ahora ya no la vamos a convertir, ¿no? Ahora ya va a ser imposible convertirlo. Sí, se ha muerto mi esposa. Vale, pues hay que casarse. ¿Quién es esta? Alianza con el ducado de Flandes. Bueno, supongo que... Yo no, que preferiría como alguien con administración alta. Esta señora mismo, ¿no? Pierdo prestigio por hacer este matrimonio. ¿Y con esto? Es bueno en algo. Bueno, en diplomacia parece que es buena, tío. Algo es algo, supongo. Vamos a colocar esto en el consejo. Otra guerra no, tío. Me quería ir de peregrinación, coño. Vale, se me van a levantar los populistas. Vale, pues lo dejamos por aquí en este capítulo, chicos. Ha sido un capítulo como muy de estabilización. Nos hemos estampado en la cruzada esa. Da un poco de pena, pero bueno. Nada, en el siguiente capítulo ya nos pondremos a expandirnos otra vez. Pero eso, quiero chetar un poco nuestros edificios. Aprovechando ahora que somos administradores y tal. Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.